Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Oregon Pero en Español. Estamos al tanto a través de la web www.oregonperonespanol.com y en las redes sociales, ya saben, las redes sociales habituales. Escúchelo más reciente a través de 98.3 FM KTUV Radio Poder. Estamos aquí cada martes y jueves en punto de las 12 de la tarde y también nos puedes sintonizar a través de www.turradiopoder.org Ahí tenemos la manera de contactarnos en Facebook y Twitter en arroba turradiopoder. Te saluda Nancy Ayala hasta cualquier rincón del estado en donde nos estés sintonizando. Los invito a que me compartan cómo les está yendo esta semana, martes o jueves, que el clima ya estamos muy cerca del verano también y eso es algo que me motiva a seguir haciendo las cosas que hago. En el programa de esta tarde tenemos una plática bastante amena y bastante interesante para la comunidad de la ciudad de Salem. Traemos a la directora de comunicación del Departamento de Policías de la capital y un motivo para incluirla al programa de esta semana es porque cada vez más y más he visto los esfuerzos que la policía está haciendo para establecer una confianza con las diversas comunidades, esto por todo el estado. Los departamentos individuales están haciendo sus esfuerzos propios y hay datos que dicen que los hispanohablantes somos los que menos acudimos a la policía por distintos temores, por distintos rumores que escuchamos o por ahí que la comadre o algo pasó. Y también pues siempre estamos alertas a la reputación de la brutalidad policiaca y por eso y otras razones quisimos dedicarle el episodio a este Departamento de Policías de la capital aquí en Salem. Le doy la bienvenida a Ángela Hetrick, directora de comunicación del Departamento de Policías en Salem. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuéntame un poquito de ti, ¿cuáles de tus cosas favoritas encuentras solo en Oregon? ¿Qué te gusta de Oregon? Ay, ok. Este, no sé, pero será el yodo y el mar. Me encanta ir a Lincoln City. Sí, pero para hacer nada. Nomás quiero estar escuchando el mar, viendo las olas. Es lo que me encanta de Oregon. Y también, pero diré que como estoy aquí en Salem, ¿verdad? Hora y media y estoy en Bend, en las montañas. Hora y media y estoy en la nieve de Mount Hood. O me puedo ir a la costa si es que aquí el valle está perfecto. Sí, sí, me encanta lo verde que es el valle del Willamette, ¿no? O sea, la lluvia siempre hace que las flores sean gigantescas, que todo esté verde todo el año. Es bonito. Por todo Oregon le encuentro un lado bonito. Oye, y ahora, compartiéndonos, ¿cómo fue tu llegada de Oregon? ¿O eres de aquí, del estado? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Cuéntanos de dónde eres. Soy tejana y cuando me casé, mi esposo era de Oregon. Así es que venimos aquí y ya tengo más de 30 años aquí en Oregon, pero no se me quita lo tejano. No, hombre, eso es una mezcla. Me encanta la cultura de estados fronterizos, ¿no? Tanto con México como en Estados Unidos, esa dualidad de culturas, la comida Tex-Mex, la música Tex-Mex, o sea, han sido ya muy signature de todo el estado, de ambos países, en mi opinión. Sí, es como que si estás nadando en dos mares, porque adoro a mi México y adoro a mi estado de Texas, pero también hay tanto, tanto que está lindo de este estado. Y cuando yo llegué, uy, pocos, pocos, pocos los hispanos. Y ahora está lleno, lleno el estado. Sí, poco a poco vamos subiéndonos más al norte, ¿no? Poco a poco. Oye, cuéntanos cómo fue tu trayectoria profesional hasta llegar al departamento de policías y qué placer que tengan a alguien bilingüe que se pueda comunicar con nosotros para este tipo de trabajos y esmeros que están haciendo ahí adentro. Este, me gusta decir bilingüe y bicultural, porque es súper importante entender la cultura americana, pero también entender nuestra cultura hispana. Y es, y me ha dado tanto, cómo les diré, emoción poder ser ese puente, ser esas conexiones y ser un enlace. Y empezó cuando tomé un trabajo de despachadora para los policías y los bomberos. Así es que mantenía la línea de 911, pero también los radios donde envías a los oficiales y los bomberos donde necesitan estar. Y hice eso por varios años, pero la ciudad de Salem quería una persona bilingüe, bicultural, que podía ayudarles con hacer enlaces entre la comunidad para que la comunidad supiera qué son los servicios municipales. Pero llegó un punto cuando el departamento de policía dijo, sabes que nosotros queremos hacer ese trabajo, pero para nosotros solamente. Así es que me regresé al departamento de policía y hice tantos, tantos esfuerzos, pero eran pequeños, pequeños. En comparación de lo que quiere hacer nuestro nuevo jefe de policía, Trevor Womack. Él llegó en el 2021 en diciembre y dentro de 10 días me hizo, pues me dio mi carrera que tengo hoy de directora de comunicaciones. Porque para él, la comunidad hispana es súper especial porque él creció con su padrastro mexicano. Y así es que él tiene un corazón para los hispanos. Y lo que le encantó cuando vino y hizo sus entrevistas es que él vio a toda la comunidad hispana en Salem y él viene de Stockton, California. Así es que era súper obvio dónde estaban los hispanos. Pero eso le dio emoción y él tiene otras ideas para cómo vamos a hacer esas conexiones. Muy gracias. Qué buena respuesta y gracias por incluir lo bicultural, que también es un atributo que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, gracias por traer eso a tu trabajo y por hacer este tipo de abogacía ahí en conjunto con el jefe de policías. Compártenos ahora sí algunas actualizaciones que trae el departamento de policías para este año. Sé que las cámaras corporales son algo, pero ¿hay alguna otra información antes de adentrarnos a eso? Bueno, también tenemos muchas posiciones de policía que están vacantes. Así es que una de nuestras metas, y es también una reta, es una batalla en atraer a personas al trabajo. Como platicamos anteriormente, ahorita estamos en un punto en nuestra nación que hay dificultades entre los policías. Y la comunidad, pero toda la comunidad, ¿verdad? Y eso es tan importante que las personas que tienen un corazón de servicio, que quieren hacer algo para su comunidad, Esas son las personas que queremos que se animen en considerar una carrera como policía. Hombres, mujeres, nosotros nos encargamos de entrenarlos. Porque una cosa es entrenar a una persona para hacer una investigación, usar un arma. Pero es completamente otra cosa en cómo tener una relación con la comunidad. Y ahí es donde estamos cambiando. Eso es súper importante. Y como lo decía al principio del programa, cada vez me encuentro con este tipo de iniciativas. O sea, he ido a Hillsborough, por ejemplo, y la policía de ahí tienen una activación que en el verano se ponen a dar paletas de hielo a los niños y se van al vecindario. Y es inusual ver eso porque, en mi opinión, hemos crecido atemorizados de la policía, especialmente siendo inmigrantes. Lo decía, los mitos que existen de, no, pues es que si le dicen a inmigración o cualquier cosa que sea información mal implantada, vaya, pues nos aterroriza de llamar al 911, ¿no? O decir, no, ¿para qué no? Y porque he conocido mujeres en caso de violencia en casa que prefieren no llamar a la policía por temor, ¿no? Se van a llevar al padre de mis hijos, me pueden llevar a mí también. Y se vuelve un mal contexto para todos, tanto como para la familia, como para la sociedad, como para el departamento de policías que tienen que lidiar ya cuando se pone más denso el caso. Entonces, qué bueno que estén haciendo estos esfuerzos. Es importante que la comunidad sepa que Oregón es un estado santuario, que entidades como la policía no pueden acercarse a inmigración, no pueden acercarse a muchas otras entidades y que esto es meramente social, local y por la seguridad nuestra, ¿no? ¿Qué planes se están aplicando para establecer esta relación positiva con las comunidades aquí en Salem? Bueno, puedo decir que esas ideas son parte de nuestro plan estratégico por tres años y tienen tres componentes. Así es que la seguridad, la seguridad de la comunidad, pero también la seguridad de los oficiales que se enfrentan con personas con armas, no nomás pistolas, pero cuchillos, navajas, apuñaladas, todo se nos hace a los oficiales. Pero también la legitimidad. Tenemos que tener confianza con la comunidad y ser transparente. Y luego también buscamos la excelencia. No nomás en cómo proporcionamos nuestros servicios, pero cómo entrenamos. Cómo entrenamos a nuestros oficiales que les den la voz a las víctimas, que hagan sus investigaciones con neutralidad, pero también que la gente se sienta que el motivo del oficial es buen motivo, que vamos a estar allí para ellos. Y como dijiste, en este estado, los oficiales no se permiten enforzar las leyes federales. Así que, y si una persona no tiene autorización de estar en este país, nos da igual, porque esa información no tiene nada que ver con el crimen que ocurrió. Gracias, sí. Y eso es bien importante aclararlo en cualquier momento y acercarnos más a estas entidades que están aquí para protegernos y para trabajar con nosotros y para nosotros. ¿Cuáles, ahora sí, hablando de las cámaras corporales para los oficiales que entraron en vigor, ¿cuándo entraron en vigor? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuáles han sido algunos de los retos? Y ahora sí, darnos los detalles de esta información y una nueva innovación que están aplicando aquí en Salem. Pues, oficialmente comenzaron todos los oficiales y cada detective que va a estar investigando fuera de la oficina, tienen que usar sus dispositivos. Y eso empezó el lunes 13 de febrero, pero era un camino súper largo. Hace como unos siete años que pedimos las cámaras, pero por falta de dinero siempre nos decían que no. Y luego fue hace dos años cuando la ciudad de Salem y el consejo de Salem nos concedió el dinero para comprar los dispositivos, pero no nomás son las cámaras corporales, son cámaras adentro de la cabina también. Porque hay interacción adentro de la patrulla. Va a haber cámaras adentro donde va el oficial, pero también donde va el sujeto. Pero eso nos tomó tanto tiempo porque necesitamos hacerle pruebas a las cámaras, asegurar que la lluvia de Oregón no los va a afectar, pero también si pueden funcionar por 12 horas, porque nuestros oficiales de patrulla trabajan de 12 horas al día. Entonces, todas esas cosas. Y luego, ¿quién nos iba a dar el dispositivo mejor? Todo eso se tuvo que hacer y seleccionamos el modelo de la marca de Motorola. Y empezamos entrenando en diciembre, todo el mes de enero y luego para febrero. Todos están. Muy bien. Y ahora sí tuve la mala experiencia de que me parara la policía hace un par de semanas. Y esta lectura de estamos grabando esta interacción fue lo primero que me dijeron. O sea, y a mí me da más seguridad también. Sonrío para la cámara y hago todo lo que me piden. Pero me hace sentir ese backup, ¿no? Ese respaldo también. Y qué bueno que lo veamos más y más. También el estado de Washington está adoptando cosas similares. Y se está volviendo también algo más nacional. Vaya, ¿qué se hace con el contenido que se colecta de estas cámaras? Asumo, sirve para si hay algún crimen. Todo esto se queda documentado y se puede servir como de prueba, ¿no? Contra el agresor o contra el criminal o en dado caso con el policía, ¿no? ¿Qué se hace con este contenido y qué se podría hacer? Se preserva dependiente si es, por ejemplo, si es una multa de tráfico. Son varios niveles de días, pero no más de 190 días para casos que son más de rutina. Pero cuando ya es como homicidio, es para siempre. Y personas pueden pedir su copia del video. No más sepan que todas las caras no se van a enseñar. Y eso es por la protección de las víctimas. Pero también de testigos que quizás la cámara está moviendo, ¿verdad? Y se ve todo, toda la escena. Y quizás esa persona no tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Así es que, este, le, ay, se me fue la palabra. Se difimune, se borra la cara, ¿no? Sí, se borra la cara. Pero todo eso nos ayuda, como dijiste, en el proceso de la escena, están viendo, captando a todas esas personas. La evidencia que quizás está en la calle o en el coche, ¿verdad? Pero también es todo en ser transparente. Así es que las actuaciones, el comportamiento de ese oficial va a estar súper obvio. Pero también súper obvio el comportamiento de la persona. Porque verdaderamente, y si alguien tiene, y yo sé que es difícil para nuestra comunidad. Si alguien tiene, este, una queja de cualquier personal, sea jurado o no, con el departamento de policía, necesitan hacer una queja. Es súper importante. Y ahora la cámara nos puede dar la documentación de lo que ocurrió. Claro, muy, muy buena. Gracias por compartir esa información y qué bueno que podamos colectar esta información y sabemos, ¿no? Confiamos en la policía de que va a guardar esta documentación y que va, igual, que el trabajo es colectivo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar, o bueno, perdón, cómo se va a medir el efecto de esta nueva implementación? ¿Cuáles son algunos parámetros que están tomando en cuenta? So, por ejemplo, hoy es nuestra primera semana, el fin de nuestra primera semana. Así es que hicieron entrevistas con personal, o sea, los policías, ¿cómo les fue? Las pilas, no funcionó una cámara. Todos esos tipos de preguntas se los hicieron los oficiales. Ahora necesitamos la ayuda del público que también nos comparten esas experiencias para que nosotros sepamos si estamos haciendo un buen trabajo con todo eso. Pero todo esto está conectado en nuestro plan de crear más confianza con la comunidad. Y eso no es una porción pequeña porque estamos haciendo tantas distintas cosas. Y la cosa más grande es el entrenamiento de nuestros oficiales porque el jefe WOMAC, sinceramente, está en una trayectoria de cambiar cómo proporcionamos nuestros servicios policiales. Y todo es basado en la confianza, la confianza con la comunidad. Porque queremos que la comunidad sienta que nos tiene confianza, que nos pueda platicar de violencia doméstica, que nos pueda reportar. Y si hay algo ocurriendo con su hijo en la escuela, que nos pueda reportar de temas difíciles como este, ay, cómo se dice en español, como, estoy hablando de rape. Es violación, abuso sexual, claro, 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 porque hemos visto en los pasados cinco años que los crímenes de violencia, no nomás en la nación, pero aquí en esta ciudad, están subiendo. Y eso incluye el asalto, el abuso sexual, no nomás contra adultos, pero los niños. El año pasado, nuestros detectives investigaron casi 150 casos de abuso contra niños. Necesitamos la cooperación de la comunidad para darles justicia a estas víctimas. Y solamente lo vamos a hacer en cambiar cómo nosotros somos y crear esa relación entre la comunidad. Claro, gracias por traer eso a la conversación, porque es triste y por eso nace la idea de Oregon, pero en español, y hacer cosas, pero en español. Porque había mucho, y yo soy bilingüe, pero hay información a la que mis padres no podían accesar. Una de esas era en la escuela. En algún momento yo sufría de bullying en el high school, en la preparatoria, y se hizo lo que se tenía que hacer dentro de la escuela, pero mis padres tenían temor de llevar esto afuera de la escuela, ¿no? O sea, con la policía. Y porque aún no sabían cómo iba a ser esta reacción. Y estoy hablando de allá en el 2008, 2009, ¿no? Cuando la comunidad era mucho más pequeña, la comunidad hispano. Entonces, mis padres no sabían qué hacer y dijeron, pues, ni modo, ¿no? Te cambiamos de escuela, ¿no? Y esa fue la solución última para solucionar un problema de violencia escolar. Así es que, gracias por traer ese tema a la mesa. Y la intención de hacer este tipo de programas es establecer esta confianza, que la gente se acerque, que llamar al 911 en una emergencia está bien. Al final somos ciudadanos de este estado con un seguro, con un ITIN. Si acabamos de llegar o llevamos más de 30 años, queremos dejar un mejor lugar en donde estamos. Y una de esas es acudiendo a la policía y confiar, ¿no? En que van a asegurar nuestro futuro y que nos están cuidando. Y viceversa, nosotros también tener la confianza de decir, esto es un tema que se sale de mis manos y tengo que acudir a la policía. Entonces, a los que están escuchando ahora y tienen algún caso, por favor, pónganse en contacto. O hagan una investigación si de plano no se sienten seguros aún. Y, bueno, aquí les traemos a Ángela para que también nos diga cómo nos podemos contactar, más allá del 911, dónde podemos encontrar más información y noticias de la policía aquí en Salem. Ángela. Este, pero no sé si sabe la comunidad que también pueden enviar un texto a 911. Oh, esa yo no lo sabía. Ok. Sí. Pero es igual a lo que estamos platicando, que ese temor, ¿verdad? Pero quizás hay un temor en una escena criminal donde haciendo una llamada de voz perjudica a la persona. Ahora la persona puede hacerse como que nomás está mandando un texto, pero está mandándolo al 911. Ok, y eso es nada más crear un texto nuevo y 911 y escribo mi mensaje y se va. Y van a querer saber lo básico. Así es que, ¿qué está pasando? Y ¿dónde estás? Dirección. La dirección. So, y sé que a veces acudimos con la tía o con la amiga y luego esa persona hace la llamada, ¿verdad? Pero, y si se encuentran en una situación peligrosa, que no tengan temor en mandar un texto. Ok. Lo pueden hacer en español. Oh, mucho, mucho mejor. Y es información súper nueva que no sé yo, la desconocía, la verdad. Y no sé cuántos allá, déjenos saber si ustedes ya sabían de esta herramienta con la policía. Pero, qué bueno, porque sí, uno, o sea, no es fácil. Te encuentras en una situación de pánico a veces que no sabes cómo reaccionar. Y es cierto, una llamada puede alertar y puede desarrollar tantas cosas. Gracias por compartir esa información. Qué importante. ¿En dónde más podemos encontrar información y este tipo de actualizaciones acerca de la policía de Salem? En las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Instagram. La Ciudad de Salem también tiene una página de Facebook que se llama Ciudad de Salem. Esas palabras, Ciudad de Salem, Oregón. Y yo trato de poner información de parte del Departamento de Policía allí también en esa página en español. Pero siempre nos pueden encontrar allí. Tenemos una página con preguntas frecuentes acerca de las cámaras corporales. Y eso está en el sitio web de la Ciudad de Salem. Está disponible. Nomás seleccione el idioma que usted quiera. Perfecto. Gracias por esa información. Claro, lo seguimos ahí en Facebook con Ciudad de Salem, Oregón. Y encontramos muchas actualizaciones, no solo de la policía, sino de la ciudad, de la biblioteca, de todo lo que nos incumbe a los que radicamos aquí en la capital. Ahora sí, estamos llegando a la parte final del programa. Somos un programa muy cortito, pero muy conciso siempre con nuestra información al grano. Y con qué mensaje te gustaría despedir, cómo invitar a la comunidad a que se acerque más, a tener esta confianza de lo que hemos estado hablando. Bueno, siempre tenemos eventos. Antes se llamaban pláticas con la policía, pero ahora son cafecitos con la policía. Y queremos que vengan. Vengan con sus preguntas en inglés, español, lo que sea. Nosotros hacemos el esfuerzo para tener un traductor. Tenemos varios oficiales bilingües, pero queremos más. Y quiero más mujeres. Más mujeres que conocen la cultura, que tienen ese corazón de servicio. Porque queremos, como una corporación, reflejar la comunidad que servimos, ¿verdad? Y quién más mejor que una persona que conoce la comunidad, pero que también conoce su cultura. Muy buenas herramientas. Y más profesionales hispanos en general, ¿no? En la policía, en puestos como el que tú tienes, en otros ámbitos que es necesario ser bilingüe y ser bicultural. Como lo decías al principio, son dos cosas con las que los hispanos venimos ya, you know, it comes within us. Entonces, explotar eso y ponerlo al servicio, ¿no? Si tenemos una habilidad, es para servir, no es para quedárnoslas así nada más. Pues muchas gracias por tener, por hacer espacio para nosotros, Ángela. Espero que la comunidad se pueda acercar y que estos esfuerzos que están haciendo ahí adentro se puedan reflejar también en nuestra comunidad. Sé que no es un proceso que vamos a decir, el siguiente mes ya tenemos una mejor seguridad y todo mejorado. Porque no, es así, no. Es un proceso de años y mucho trabajo y mucha abogacía y mucha colaboración de la ciudadanía también. Así es que gracias por estar ahí adentro haciendo este trabajo, Ángela. Gracias por hacer tiempo para nosotras. Y así nos despedimos. ¿Algo más que te gustaría agregar? No. Otra vez, gracias. Gracias por ayudar a pasar la voz. Gracias a ti. Y si les gustó este episodio, no se olviden checar nuestras redes sociales para ver el programa completo. Recuerde que lo subimos a YouTube y también a través de Facebook e Instagram. Y en la página web nos encuentra como OregonPeroEnEspanol.com. Recuerde que estamos a través de la radio comunitaria. Queremos escuchar su voz. Escríbanos a tuopinión arrobaturradiopoder.org. Y también a través de Facebook y Twitter como arrobaturradiopoder. Somos la voz del pueblo en el Valle del Willamette. Yo soy Nancy Ayala y nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.